Ya ha llegado el momento de conversar con nuestro próximo invitado. Él es miembro del Comité Central y pertenece a la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral del PLD. Estamos hablando de Humberto Salazar y le damos la bienvenida a este matutino a su mundo. ¿Cómo se siente? Yo de lo más bien. Muchas gracias por la invitación. Mi primera vez acá. Y no la última. Bueno, la próxima vez seré un poquito más puntual porque no lo voy a perder. Pero la verdad es que me perdí. Por eso yo nunca me mudé en Arroyo Hondo. No, porque esto se hizo así como son calles curviadas. No se sabe dónde usted está. Pero yo usted está aquí y ya sabe dónde estamos. Claro que sí. Y es un placer estar aquí. Gracias, gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Yo a veces me pongo a analizar, Humberto, que pensábamos que cuando el PLD salió del poder como que iban a durar en un anonimato mucho tiempo porque fue tanto la censura y el golpe de la oposición para poner un gobierno de cambio que decía, bueno, ya el PLD no va a levantar cabezas, Manu, y vemos a un PLD activado, vemos a Danilo haciendo declaraciones, acusó al presidente de mucho picazo y poca tijera, la convención interna con un candidato presidencial. Y ayer lo vi que estaban ustedes todos reunidos y que apareció Margarita que hacía unos días que no la veíamos. ¿Cómo? Ya veo que convocaron algo para el día 19, un encuentro más amplio. Cuéntenos las perspectivas en las que están ustedes ahora mismo como partido avanzante. Mire, lo que ocurre con los partidos políticos es que usted tiene que asemejarlos a un estudiante que trata de pasar de curso. Y el examen que tiene un partido político en cualquier parte del mundo es el día de las elecciones. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana no hay que olvidar que nosotros en las peores circunstancias sacamos un 38% de los votos. En muy malas circunstancias. Y sacamos un 38% en unas elecciones donde hubo un 25% de abstención de lo que son los electores tradicionales en la República Dominicana. Es decir, que en las elecciones del 2020, por una serie de circunstancias, solamente acudió a votar el 52% del padrón cuando lo histórico en el país. Y estoy haciendo política del Partido Reformista Social Cristiano y ahora en el Partido de la Liberación Dominicana del año 1985, que hace mucho tiempo. Siempre alrededor del 75% es el que va a votar en la República Dominicana. Votó el 52%, es decir, un 23% no acudió a votar. ¿Qué hizo el Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que la capacidad de carpintería política del presidente del partido es lo que ha manejado todo lo que ha ocurrido en esos últimos dos años y medio. Bueno, lo que hacen los buenos estudiantes. Comienzan a estudiar y a hacer su tarea temprano. ¿Cuál era la tarea del PLD? Reconstruirse, reconstruirse como organización política. Un partido, que hay que decirlo, desde el año 2002 no hacía ningún tipo de organización. O sea, teníamos 20 años sin ponerle la mano a ningún directivo, sin organizar ningún comité intermedio, sin organizar absolutamente nada. Entonces, en mi caso, a pesar de que soy de nuevo ingreso al PLD, yo ingresé al PLD en diciembre del 2020. Es decir, se pierden las elecciones. Yo era el embajador dominicano en Corea del Sur. Estuve un tiempo en Estados Unidos y se me llamó para integrarme al PLD. Yo tuve el privilegio de, a pesar de ser de bastante nuevo ingreso, de poder integrar lo que es la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral, es decir, la Comisión de Organización, y he sido testigo de primera línea. ¿Qué se hizo? Lo primero es que el PLD, haciendo esa tarea, haciendo su tarea para las elecciones, ha construido un nuevo partido. Es un nuevo PLD. Quizá mucha gente no lo entiende, pero el PLD se reconstruyó desde su base. O sea, en el PLD hubo que validar a todos y cada uno de los miembros de los comités de base. Y después de esa validación, que ha sido un trabajo muy arduo, entonces, en el pasado año, a fines del pasado año, construir todos los comités intermedios, que es la estructura media del partido. Y a partir de ahí, en diciembre del año pasado también, elegir nuevas autoridades en todo el territorio nacional. Y yo el otro día hablaba con el presidente del partido y él me decía, y tiene toda la razón, que cualquiera de los que se fue en un momento determinado del Partido de la Liberación Dominicana, llega ahora y no lo va a conocer. Es un partido totalmente nuevo, con una gran cantidad de gente joven que se ha integrado al partido. Y por eso nosotros venimos como partido marcando permanentemente números positivos en las encuestas. En las encuestas, en la evaluación, en lo que se quiera. La encuesta dice que es la fuerza del pueblo, que está en segundo lugar. Yo dije, encuesta, evaluación y lo que se quiera. El Partido de la Liberación Dominicana creo que está abocado a ocupar o el primero o el segundo lugar en las próximas elecciones que se efectuarán ya en un año, tres meses y once días a partir de hoy. El 18 de mayo estaremos todos votando y para eso falta un año, tres meses y once días. Y para las municipales... ¿Un año? Un año y tres meses. Sí, porque en febrero. ¿Verdad? En febrero de la gente. Un año y hoy estamos a día 7, ¿verdad? Sí, 7 de febrero. Un año y once días a la más. O sea que estamos abocados a unas elecciones y nosotros hemos hecho nuestra tarea, nosotros hemos hecho nuestra tarea, construir una plataforma. ¿Y quién ha dicho que son los partidos políticos que ganan elecciones? No, el partido político es el vehículo de expresión de la voluntad popular, nada más. Es decir, la democracia debe tener un vehículo de expresión de la voluntad. Los partidos constituyen la plataforma de construcción de un triunfo electoral, pero el que decide quién va al Palacio Nacional y a todos los poderes públicos electos son la cantidad de personas que no están comprometidas en los partidos políticos, que usted tiene que salirlos a convencer de que su opción es la preferida para ese momento. Yo creo que nosotros estamos en una buena ruta hasta esta hora. ¿Usted cree que, en ese tenor, usted cree que verdaderamente la población va a volver a votar por el PLD en el 2024 luego de darle ese voto de castigo en el 2020 y la posición que tiene actual, o sea, la imagen del PLD? Y ahí mismito, brevemente, también para aprovecharlo, la compra de alcaldes que se ha dado, que usted incluso ha manifestado, de la oposición con también alcaldes del PLD. A pesar de que el PLD tiene esa nueva imagen, los alcaldes han sido conquistados y algunos ya dieron el paso al PRM. ¿Cómo es eso? Vamos a contestarle como los carniceros, por parte. Sí, la primera y la otra pregunta. ¿Cómo hicieron por parte? ¿Verdad que sí? Lo primero. No hay duda de que nosotros estamos inmersos en una fuerte crisis económica. El que no quiera darse cuenta solamente tiene que salir a la calle ya, los fines de semana, a chequear lo que era el termómetro de la clase media. ¿Qué era el termómetro de la clase media de los restaurantes en la capital? Si usted va hoy, es día de semana, no le voy a poner esa tarea para que no lloren, pero si usted va hoy, el viernes, el sábado, el domingo, un restaurante, verá la cantidad de personas que están asistiendo. O sea, es mucho menor. Hay muchos lugares que están vacíos. El otro día hay un amigo de Santiago que cada vez que viene se antoja siempre de lo mismo. Yo soy vegetariano, yo no como carne, pero a él lo que le gusta es comer, ustedes no lo van a creer. Chicken strips de Kentucky Fried Chicken, eso es lo que él come, y me hace llevarlo. Yo siempre lo llevo porque él viene periódicamente acá, y para evitar un accidente y morir en la autopista Duarte, él viene en autobús. A pesar de que tiene carro, chofer y todo, él viene en autobús y hay que irlo a buscar. Y hay que irlo a llevar, cada vez siempre soy yo el que lo voy a llevar. Y entonces, cuando yo entré, yo le dije, pero aquí no hay nadie. Yo tenía dos meses en Estados Unidos, y yo digo, ¿y qué es lo que pasa en el país? Una fuerte crisis económica. Hay una estadística enormemente interesante que publicó Latinoamericano Economics, que la vi el sábado, donde demuestra que la República Dominicana es el país con la mayor exclusión social y diferencia social en toda América Latina. Somos el número uno. Según esa estadística, la República Dominicana, de sus 11 millones de habitantes, 100 mil personas manejan el 33% de toda la riqueza que producimos. Hay una gran inequidad en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué le hago este panorama? Para explicar el voto. La gente no vota por lo que le ofrecieron. Aquí ofrecieron un gobierno de cambio y ha sido un cambio hacia atrás. Estamos retrogradando en gran parte de los servicios públicos. En este país no hay pasaportes. No hay pasaportes. Eso no ocurre en un país civilizado eso no ocurre en la normalidad. Eso no es normal. En este país, los que pagamos seguro médico no tenemos atención cuando llegamos el carnet. Ustedes no van a los... Yo soy médico. Yo soy médico. Y sé lo que pasa. Nosotros preferimos como médicos que ni siquiera nos muestren el seguro. Y si le hacemos una huelga o una derecha, le decimos, no aceptamos ese carnet. Pero les cobramos. Ustedes van a los médicos, no les cobramos. Nunca en la vida los médicos hemos ganado más dinero que en este momento. ¿Por qué? Hacemos huelga a las ARS. Las ARS se ríen porque no tienen que pagar. Los médicos nos reímos porque nos pagan a nosotros. Los que no pagan son los que no se ríen son ustedes, los usuarios. O sea, estamos... Ese servicio de salud estamos hacia atrás con la complicidad de la CISAR-RIL. Porque nadie toma una acción en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el regulador que la CISAR-RIL está callado. Ahora dice que no hay dinero para pagar eso. Nosotros hemos retrogradado en el tema educativo. Aquí hay escuelas cerrando por falta... Tandas cerrando por falta de comida a los niños. Quizá alguna gente dice bueno, la escuela no es para llenar la barriga a los pequeños. Díganse a las familias pobres que recibían desayuno, merienda y almuerzo y eso era un ahorro para las comidas pobres. Entonces estamos hablando de servicios públicos. Para eso es que sirven los gobiernos. No es normal que cuando yo venía a este canal y me equivoqué de lugar, ahora, esta mañana, yo me tuviera que bajar allí cerca de la Escuela San George, del Colegio San George y tenía miedo no me fueran a asaltar. Simplemente me bajé para preguntar. Eso no es normal en una sociedad civilizada. Nosotros estamos viviendo en una normalidad. Entonces, los pueblos votan por la última referencia. Si usted tiene una situación mejor, entonces los pueblos van a ir a votar por esa situación mejor. pero nosotros no tenemos una situación mejor. Nosotros hemos retrogradado una cantidad de nuestros servicios públicos y nadie me hable de la guerra de Rusia y Ucrania. Eso no tiene nada que ver. En la esquina de mi casa se hicieron un hoyo hace seis meses para hacer un edificio y no ha puesto un bloco. ¿Ustedes saben por qué? Porque la tasa de interés para préstamos hipotecarios anda en el 18%. Entonces, no es posible. Mira, se me quedaron los alcaldes que han sido conquistados del PLD a pesar de que el PLD, como usted dice, pues tiene un nuevo rostro. Gracias a Dios. Es uno de los grandes errores que gracias a Dios cometen personas que no entienden la política. Yo se lo voy a explicar. Las elecciones municipales se van a celebrar a mediados de febrero. Las elecciones nacionales se van a celebrar a mediados de mayo, ¿verdad? O sea, tres meses de diferencia. ¿Qué ocurre? En la República Dominicana se tiene que abocar a un entendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. La compra de alcaldes lo único que ha catalizado es la unificación de discursos del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. O eso no se nota en la prensa. Atención, país. No se nota en la prensa. Escúcheme. Antes de eso, el PLD y la Fuerza del Pueblo estaban obligados por amor o por dolor a entenderse. Son hermanitos. ¿Perdón? Son hermanitos. Suelen del mismo padre. Suelen del mismo padre. ¿Por qué? Por amor o por dolor. Por amor, si nos ponemos de acuerdo, nos abrazamos, decimos, mira, en base a esta serie de encuestas, fulanito está arriba, el otro está abajo, mira, vamos a ponernos de acuerdo en un proyecto común y vamos juntos en primera vuelta. Por dolor, si vamos a la primera vuelta separados y al final tenemos que ponernos de acuerdo. Yo hablé con uno de los líderes principales del PLD y me decía, mira, Humberto, en una segunda vuelta no importa lo que nosotros digamos, la gente lo va a votar a Lionel si nosotros quedamos en tercer lugar. Eso funciona así. Así funciona la política. ¿Por qué? Porque es una referencia a los pledeístas y lo contrario también. ¿Y Danilo va a apoyar a Lionel? Si Danilo no apoyara a Lionel en una segunda vuelta, si Lionel le gana a Abel Martínez, se queda solo. Se queda solo porque todo el mundo va para allá. Yo digo siempre lo que pienso, no pongan la cara así. Yo siempre digo lo que pienso. No es así, reconocemos. Y al contrario también, si Lionel se opone a apoyar a Abel, si Abel Martínez en una segunda vuelta le ganó voto a voto, Lionel se va a quedar solo. Que se quede jubilado. Porque así funciona la política. O sea, yo estoy en política desde hace demasiado tiempo para no entenderlo. Déjeme decirle algo. Yo fui el coordinador de la campaña de asiento peinado para la vicepresidencia y yo. Nosotros quedamos en tercer lugar. 13.7% de los votos. A pesar de que Balaguer fue allá a la basilica y dijo que lo apoyaba. No lo apoyó. Yo era el coordinador de la campaña y cuando Jacinto peinado dijo que él se iba a sembrar naranja, que ustedes se van a acordar de eso. ¿Verdad que sí? Ella no, porque ella es muy joven. No lo crean, no lo crean. Se mantiene. Ella es muy joven. Pero ustedes saben lo que pasó. Que los reformistas fueron todos y votaron por Leónel y Peña Gómez no pudo llegar a la presidencia de la república. Eso ocurrió porque las realidades políticas son realidades y el PLD y la fuerza del pueblo son hermanos del mismo padre. Nacieron del mismo lugar. Entonces, yo estoy seguro, por eso yo estoy seguro que la alianza completa nuestra va a ganar las elecciones. Va a ganar las elecciones porque es imposible que aquí gane en primera vuelta con el electorado dividido en tres. No hay posibilidad ninguna que dará uno alrededor de un 40, el otro 38, algo así, y el otro andará un 15, 16, 20, por ahí. Eso es lo que va a pasar. Y en una segunda vuelta gana el candidato de la oposición. Olvídese que eso va a suceder así. Mira, Humberto, todos los que te conocemos sabemos de tu lucha política por el tiempo que tiene en política y también porque has sido testigo de excepción de grandes acontecimientos. Entonces, conversar contigo podríamos durar todo el día hablando de política, de todos esos hechos históricos de los cuales tú has formado parte. Pero tú eres médico. Y en una ocasión tú dijiste, oye, inyectar no es vacunar. No, para nada. Eso. ¿Cómo ha manejado, cómo manejó el gobierno esto de el COVID, el cólera, el dengue? ¿Tú qué has estado en esas posiciones en el pasado? Mira, a mí me tocó comenzar con el COVID y fuera del país y muy cerca de donde comenzó el COVID. Yo en ese momento vivía en Corea del Sur y yo recuerdo cuando comenzamos con el tema de un virus extraño que había aparecido en China. China queda pegadito de Corea. y ese virus nadie se ve de lo que pasaba y siempre recuerdo que fue el 31 de diciembre del año 2019. El día de año, el día antes de Año Nuevo, ahí fue que salió la noticia, ahí fue que nos enteramos que había muchísimas personas enfermas con una enfermedad broncopulmonar en Wuhan y no se sabía de dónde había salido. Lo denunció un oftalmólogo chino que murió a causa del virus. No sé si ustedes sabían eso. Sí, sí, claro que sí. Entonces, claro, yo hice un informe para la República Dominicana y nadie, o sea, todo el mundo pensaba que eso no iba a pasar absolutamente nada porque es una situación inédita pero esperable. Los médicos le estábamos esperando. Hay una pandemia en el mundo, en este planeta, cada 100 años y dura alrededor de tres años. Esta cumplió exactamente con las reglas. Comenzó, tiene tres años y entre mayo y junio de este año ya se va a declarar el fin de la pandemia la Organización Mundial de la Salud. Ya van a declarar que se acabó la pandemia y esto se convertirá en un virus nuevo. En un virus. En un virus más. Hubo que sintetizar en tiempos récord una vacuna que ha salvado millones de vidas. La última pandemia, y es bueno hacer notar esto para los conspiranoicos que hablan tonterías en las redes, fue la pandemia de H1N1 entre los años 1918 a 1921, tres años, mató esa pandemia 65 millones de personas. Esta lleva 7 a 8 millones de personas muertas a causa del virus. ¿Qué ocurre? Usted me pregunta el manejo. El manejo es totalmente inédito. Nadie tenía experiencia en manejar un virus de este tipo. Es un manejo que se hizo sobre la marcha. Y en términos generales, yo creo que la República Dominicana como gran parte de los países que vivimos en clima tropical, recibimos un impacto de un virus mucho menos agresivo que el de países con clima templado. ¿Por qué? Porque el frío favorece la infección de los virus respiratorios y los agrava. Entonces, al ser así, creo que ha habido en la República Dominicana un manejo adecuado de lo que ha sido la pandemia. La mayor parte de la población cuando le dijeron quédense en su casa lo hizo. La mayor parte de la población cuando le dijeron vamos a vacunarlos lo hizo también. Y creo que la República Dominicana pasó por encima del virus con alrededor de 6.500 a 7.000 muertos aproximadamente que se corresponde con lo que es la estadística internacional. Un virus que mata el 1% de las personas que se infectan. En cuanto al cólera ahí hay un serio problema. Cuando comenzó el tema del cólera que comenzó en el año 2010 2011 con unos soldados nepalíes que fueron a Haití el cólera no es un virus es una bacteria es una bacteria que se transmite a través del agua o la comida contaminada. Entonces en esta isla nunca había habido cólera eso lo trajo en esta isla las Naciones Unidas nunca hay historia de cólera en la isla ni en Haití ni en República Dominicana en el Caribe no aparece cólera no aparece cólera por una serie de situaciones ambientales y sobre todo porque nosotros estamos aislados del continente entonces no había habido historia de cólera en la historia de la medicina dominicana eso no existía nosotros cuando estudiamos medicina lo aprendíamos en los libros y mirábamos en el sudeste de Asia una cantidad de personas en catres acostados con una gran cantidad de diarrea sobre todo deshidratadas que morían pero eso no existía por estos lados bueno apareció en el 2011 el gobierno en ese momento y el ministro de salud era Bautas Rojas tomó medidas heroicas en la frontera en la República Dominicana en este momento no se tomaron las medidas de control sanitario eficaces en la frontera y que se sepa y se lo voy a decir a ustedes tres el río Osama y el río Isabel están contaminados con la bacteria con el vibrio en cólera entonces el manejo no ha sido el adecuado porque llegó a la capital dominicana con un agravante tenemos que detener el cólera ¿sabe por qué? porque si Haití y República Dominicana sobre todo República Dominicana cuya industria turística depende de la asistencia de personas que vengan gente aquí y esa isla se propaga la noticia que es una isla que está afectada por una epidemia de cólera simplemente la industria turística dominicana se caerá porque nadie va a ir a un lugar a enfermarse medidas el agua segundo la deposición de materias fecales tercero llevar a la población y aprovechamos su programa el mensaje de que no coman en la calle cualquier tipo de comida que tengan mucho cuidado con lo que le dan a sus niños para comer porque el cólera se transmite a través de la ingesta de alimentos y sobre todo del tema del agua y aquí hay muchos problemas para la provisión de agua potable a la población fíjense por ejemplo ayer ayer yo pagué en mi casa un botellón de agua de 5 galones y me cobraron 85 pesos hay que pensar si personas a mi no me es nada 85 pesos es una tontería verdad y a ustedes también pero y las personas pobres del país que tienen problemas para comer para comprar agua entonces a ese precio usan eso para comer y que hay que limpiar los vegetales que a veces son muchas cosas que se utiliza el agua de botellón exactamente y la tercera enfermedad cual era me dijo el dengue el dengue es endémico y el tipo de dengue que hay en el país llegó en las en unos neumáticos que importan desde Asia que es el más agresivo el dengue eso tampoco existía porque el mosquito hay un tipo de mosquito que tiene que el virus del dengue lo incuba incuba un tipo de virus de dengue mucho menos agresivo que el que tenemos ahora y claro es un tema de salud pública también pero el dengue está con nosotros y va a estar por muchos años o sea que simplemente hay que crear conciencia en la población de que ahora que comienza la época de lluvia que va a comenzar ya desde que pase el invierno pues hay que recoger los neumáticos las vasijas y cualquier tipo de recipiente que tenga con agua que tenga en su casa porque el mosquito crece en agua limpia no en agua no en agua sucia es limpio exactamente en agua limpia es que crece o sea que si usted tiene un florero ahí le puede crecer el mosquito y usted puede llevar el dengue a su casa simplemente el tema de salud es un tema que en mi caso yo trato de tratarlo con mucha con mucha delicadeza y llevar más educación que oposición ahora en el tema del aseguramiento yo hago mucho más oposición que prevención porque yo estoy pagando un seguro y porque a mi se me niega el servicio y porque si usted va a hacerse un electrocardiograma a usted le cobran cinco mil pesos por hacerse un electrocardiograma de copago a pesar de que yo estoy pagando el servicio es un servicio prepago tenemos que tomar algún tipo de medida en la República Dominicana no tenemos salud no tenemos ni siquiera sistema sanitario ahora mismo culpables yo no digo que es este gobierno para que usted vea que yo soy una persona responsable los culpables son todos el gobierno de Leonel el gobierno de Danilo y el gobierno de Binader los tres porque y parte del gobierno de Hipólito porque la ley se promulgó en el año 2001 y estamos en el 2022 21 años después hemos sido incapaces de construir un sistema sanitario que se adecue a la ley de seguridad social y eso es un tema de sociedad es un tema nuestro doctor es un hombre demasiado experiencia no mucha acumulada y un gran manejador es que yo soy médico médico y político yo soy médico y que se alimentó de la fuente de los que más saben Balaguer Joaquín Balaguer claro en ese cierre final doctor me gustaría mire los politólogos se están analizando de cara al 24 de que va a haber segunda vuelta usted hizo un análisis profundo de amarres inteligentes que pudieran entonces contradecir eso y que cambie la realidad en la experiencia suya usted cree que el pueblo dominicano que es Aragán en tanto ir a votar y que es muy tendencioso y que le gusta ir con el que ellos entienden que va a ganar usted cree que aquí va a haber segunda vuelta o pudiera ocurrir lo contrario una compactación colectiva a partir de su experiencia la única forma que no hay segunda vuelta en la república dominicana es si se unen en una primera vuelta el PLD y la fuerza del pueblo porque no hay forma de que uno de esos dos partidos se una al partido revolucionario moderno pero toda la foto de Danilo con Hipólito y eso deja mucho que decir ha habido de que encuentros lo que ocurre es fíjate Juan Bosch escribió en un libro que se llama crisis de la democracia de América en la república dominicana lo escribió inmediatamente después del golpe de estado del 63 salió y se sentó a escribirlo en Puerto Rico creo que lo escribió y hay una parte de ese libro que a mi me fascina dice ese libro dice Juan Bosch ahí Joaquín Balaguer y Juan Bosch eran los dos políticos que más conocían al pueblo dominicano que quede claro dice que el chisme en la república dominicana tiene categoría histórica es decir el chisme el decir el rumor lo que antes llamaban la radio bemba eso es parte de la idiosincrasia del dominicano el presidente Danilo Medina estuvo enfermo con COVID yo lo sé porque hablé con él en varias ocasiones y Hipólito Mejía es amigo del presidente Medina y fue allá pero mi amiguito si son muy amigos no es amigo mío Hipólito Mejía o sea yo fui un opositor de lo que son de lo que fue su gobierno en forma radical y creo que simplemente una relación personal el chisme la lleva a una categoría política no hay ningún tipo de posibilidad de que nosotros lleguemos a ningún tipo de acuerdo ni por arriba ni por abajo ni oculto ni nada parecido con el partido revolucionario moderno eso no existe pero ¿a quién se le ocurre que un partido de oposición va a pactar con un partido de gobierno? eso no existe entonces nosotros sabemos a quiénes representamos en la República Dominicana y el presidente Medina más que nadie así que cada quien en su lugar cada quien en su lugar eso sería épico ve a Danilo Medina y a Leonel Fernández pactando dándose la mano a los hermanitos mire mire usted sabe lo que yo le deseo Dios le dé vida y salud no no yo no he dicho nada digo sería épico no yo le estoy diciendo que Dios le dé vida y salud porque usted lo va a ver hay mamacita vamos a ver gracias Humberto a ustedes no muchísimas gracias y perdón por llegar tarde pero no fue muy buena fue muy productiva esta entrevista ha 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 ha